Estoy jugando en el club Almirante Brown de Malaeño, compitiendo por la Liga Federal y compitiendo en la Liga Provincial. ¿Cuáles son los proyectos que hay próximos? Bueno, la semana que viene tengo que ir a jugar los Evita, ya es mi tercer año, con este va a ser mi tercer año, y bueno, nada, obviamente, y los que te había nombrado anteriormente. Recordando, ¿ya hace cuánto que jugás al básquet que te desarrollás en este deporte? Sí, hace tiempo que ya juego, y bueno, lo lindo es que como he crecido, no solo como jugador, sino que todos los equipos, o sea, los dos equipos por los que fui pasando, digo, los tres, perdón, me hicieron crecer como persona y así, y a ver que, bueno, nada, me siento re bien jugando, ya formé parte de mi vida para mí. Contanos, ¿qué has crecido? Decías eso, que te has desarrollado también como persona. ¿Qué te ha enseñado? ¿El básquet? ¿Los clubs? No, bueno, obviamente valores. Al estar también con gente grande, te enseña valores, te enseña a estar unido, un montón de cosas, y bueno, como jugador, yo creo que he crecido bastante comparado al inicio, y bueno, eso a veces, cuando me lo pongo a pensar, es lindo. ¿Qué crees que has puesto vos, y también que tenés en tu contexto, que te ha permitido llegar hasta donde estás hoy? Llegar a un tercer club, desarrollarte como estás, volver a competir en los Evitas, seguir jugando. No, bueno, esfuerzo, esfuerzo, ir a entrenar, no, bueno, así mismo mi familia que me apoyó, que estuvo en los viajes, pero sí, esfuerzo, ir a entrenar, y nada, esfuerzo en mi día a día para mejorar. Así mismo, en la actualidad voy a seguir mejorando, voy a seguir entrenando para mejorar, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Hay alguna meta en particular dentro del deporte? No, bueno, yo siempre dije que mi mayor sueño es jugar en la selección, es lo que más aspiro, y bueno, obviamente luchando día a día para que se me dé, y bueno, como a nivel club es intentar jugar en una liga más estricta, pero bueno, el mayor sueño que tengo es jugar en la selección. ¿Qué le dirías a chicos que por ahí recién están viendo alguna opción para empezar un deporte adaptado, y que no terminan de dar esa decisión para poder empezar a hacer algún tipo de actividad? Que se animen, que es un lindo vínculo el que se toma al estar en un equipo, conocer gente muy buena, el entorno que se genera de estar en un club es muy lindo. Por último, Nico, ¿qué te decís vos a diario para, como vos decías hace algunos minutos, seguir esforzándote, seguir creciendo? ¿Qué te decís vos personalmente a Nico, el jugador? No, bueno, de que nunca deje de luchar, que piense para adelante, que por más que cometa errores, que ya me van a salir las cosas bien, que por más que tenga errores, darle para adelante, que ya se van a aprender.